Saludos y bienvenidos a más con Millie. La lectura es beneficiosa en particular en las edades tempranas porque los niños adquieren vocabulario, desarrollan destrezas de comunicación, pero le dan alas a la imaginación. El libro Siempre Viva promueve el respeto a la vida a partir de las manifestaciones de la naturaleza. Conecto ahora vía Skype con su autora Irene Realbou. Irene, saludos, ¿cómo estás? Saludos, gracias por la invitación. Qué placer conversar contigo y quiero que las personas conozcan, tú eres ya una autora, has escrito ya otro libro y también has hecho documentales, entre otras cosas. Pero, ¿cuál fue la génesis para tú escribir este libro? Pues mira, yo te diría que el impulso fue haber escrito un libro previo el año pasado, la biografía de mi papá. Eso despertó la musa que estaba guardada, ¿verdad? La niña, la niña. Sí, la niña y la escritora. Y entonces, pues nada, busqué en la gaveta, en esa gaveta que uno guarda tantas y tantas cosas, entre ellos este cuento. Siempre Viva estaba engavetada, en una gaveta desde el 2007. O sea que ya tú habías escrito y lo tenías ahí, mira, cogiendo polvo, como decimos por ahí. Literalmente estaba cogiendo polvo, estaba esperando su momento para nacer. Exacto. Y fue así, en un año reescribí el cuento, ¿verdad? Con personajes nuevos, pero la esencia de la historia prevaleció. Que es, ¿verdad? El mensaje que tiene de que la vida va por encima del fracaso, de los obstáculos. Y que todos podemos florecer y germinar, no importa el obstáculo que se nos presente. Sí, que no importa la situación que enfrentemos, como lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, pero que volvemos a germinar. Y como pasó también tras el paso de María, ¿verdad? Que el pueblo se levantó luego de esa situación. Así que, ¿por ahí es que va entonces el cuento? Por ahí mismo es que va. Por esas virtudes que tiene el ser humano, que son valores que tiene la naturaleza también, como es la resiliencia, el amor, la compasión, la solidaridad, la conexión, con todo, con todo lo que nos rodea. Estuve leyendo que en el 2007, en un paseo que hacías por la zona de Loíza y por ahí por Río Grande, te despertó mucha, ¿verdad? La tristeza, el hecho de ver nuestra naturaleza, que lamentablemente el cemento a veces acapara ese espacio. Así mismo, de ahí es que surge la historia. Precisamente de ese trauma inicial de salir de un paraje hermosísimo, hay un docen donde los árboles se juntan y al final de ese camino, que es en Loíza, una muralla de cemento. No era un bloquecito, era una muralla, literalmente. Y entonces, pues nada, como mencionaste, ¿verdad? Me entristecí, me preocupé y la semana siguiente, cuando retomé ese paseo tan bello y esperando el impacto, ¿verdad? Preparándome para ese impacto, para mí fue el regalo más grande, ¿sabe Dios de qué tiempo? La muralla estaba avivada, por así llamar. Había grama entre la muralla y la brea, eso es fantástico. Entre las grietas, habían hojas. Claro, ahí es la naturaleza reclamando su espacio. Exactamente, la vida reclamando su espacio de vida. Exacto. Así mismo. Eres una luchadora por los derechos de la niñez. Me gustaría que, en el tiempo que me queda, hacer una reflexión sobre nuestra niñez aquí en Puerto Rico y tantas situaciones que enfrentan nuestros niños. Pues mira, ese mensaje es profundo, ¿verdad? Y el mensaje es que a los niños hay que honrarlos con todos sus derechos. Los niños tienen, la niñez tiene de eso a ser escuchado, a ser feliz, a la diversión, a la alimentación, a la educación, a la salud, a tener una vida digna. Y queda de parte de nosotros, los adultos, honrarles ese derecho. Y si vemos algo que va en contra de la niñez, debemos denunciarlo. Debemos ser la voz de ese niño o esa niña que tal vez no puede hablar por sí sola. Honrar la niñez es el regalo que le podemos dejar a nuestro futuro. Es nuestro deber. ¿Y se está haciendo? ¿Se está alcanzando? ¿Se está logrando? Yo creo que hay unos intentos, ¿verdad? Yo creo que siempre se puede hacer más. Yo creo que hace falta voluntad y que nos unamos, que se una el Estado con las organizaciones sin fines de lucro, los maestros, los profesionales, que se forme una sola voz. Exacto. ¿Verdad? En lugar de tener diferentes grupos reclamando por separado, una sola voz a nombre de las niñas de Puerto Rico. Y que eso se va a reflejar en el futuro y en cosas como el crimen, ¿verdad? Cuando le damos todas esas herramientas a nuestros niños. Bueno, ¿dónde conseguimos Siempre Viva? Ah, chévere. Pues mira, Siempre Viva está en muchas librerías, entre ellas, Laberinto, Norberto González, 787 Libros, Aparicio Book, Leo Leo, El Candil en Ponce, en Amazon, Bookmark y otras librerías más. Así que lo pueden conseguir. La preferencia de verla que tenga todo el mundo. Bueno, espero que sigas escribiendo más y si hay más por ahí cogiendo polvo, los vas sacando poco a poco. Irene, un placer conversar contigo. Cuídate mucho. Ok, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Son muchos los retos en el departamento de corrección y estos aumentan en tiempos de pandemia. Dialogamos sobre estos minutos cuando regresemos con más. En la cárcel de Bayamón se reportó a principios de enero un brote de coronavirus, lo que llevó al departamento de salud a iniciar un proceso de vacunación para los confinados. ¿Cómo va este proceso? Lo converso con la secretaria designada del departamento de corrección, Ana Escobar. Saludos, secretaria. ¿Cómo se encuentra? Saludos. Muy bien. Gracias al señor. Mi saludo a todos los compañeros del departamento de corrección y rehabilitación y a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hablemos de este proceso. Ya se dio inicio a esta vacunación de los confinados y asumo también que el personal correccional. Sí, cierto. Ya nosotros completamos el proceso de vacunación en la institución 501 para los miembros de la población correccional y también completamos el proceso de vacunación para todos los empleados en el complejo correccional de Bayamón. De hecho, aquellos que no se hayan vacunado hasta el presente, hay unas nuevas fechas para que tengan la oportunidad de vacunarse. Ahora, ¿esto solamente es en Bayamón o se va a hacer en todas las instituciones? No, nosotros tenemos un plan de vacunación de acuerdo a lo que ha establecido el departamento de salud en colaboración también con Physician Correctional y vamos a extender la vacunación para la fase 1B a todos los empleados del departamento y para la fase 1C a todos los miembros de la población correccional. O sea, pero para tenerlo claro, ¿ya se vacunaron los que están en Bayamón y donde surgió la situación de coronavirus? Se vacunaron solamente aquellos empleados de todo el complejo correccional de Bayamón que se compone de seis instituciones y también se vacunaron los miembros de la población correccional de una sola institución que es Bayamón 501 donde hubo el brote. Entonces, más adelante, según transcurre el proceso, ¿se hará lo propio con el resto de la población? Sí, cierto. Tenemos un plan ya establecido. Se ha informado a todas las instituciones correccionales para que sepan, ¿verdad?, cuándo son las fechas de vacunación, tanto de los empleados como de los confinados. Ahora, ¿se controló ya la situación en Bayamón con ese brote que se había dado? Sí, cierto. Ya está bajo control. Ya nosotros allí estamos en vigilancia de las reacciones adicionales que pueda tener la población y estamos también trabajando una repetición de prueba molecular para asegurarnos que el brote totalmente fue controlado. Ahora, sabemos que está entrando en el departamento de corrección. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué áreas usted desearía mejorar? Porque sabemos que en corrección, ¿verdad?, hay muchos retos, pero ¿hacia dónde, verdad?, usted se quiere enfocar? Déjeme decirle que hay dos áreas que son sumamente importantes en el departamento. Una son los beneficios para los empleados. En eso, la revisión de sus escalas salariales y mejorar, obviamente, el salario de cada uno de ellos. Las condiciones en las que se encuentran ameritan que se revise lo antes posible y esa escala salarial se pueda atender prontamente. Obviamente, hay que generar unas economías en la agencia y hay que trabajar con los recursos fiscales que tenemos en este momento para atenderlos. ¿La Junta de Control Fiscal han hecho ya el acercamiento? Porque sabemos, ¿verdad?, que al final del día la Junta, ahí se mete en el presupuesto de todas las agencias. Sí, ya hay unas reuniones programadas próximamente con la señora Yarezco y con parte del equipo de trabajo de la Junta de Control y Supervisión Fiscal para el mes de febrero. Además de mejorar las escalas salariales, pues que muy merecido tienen los oficiales correccionales, en el pasado habías dialogado con distintas personas sobre este tema y decían que hacían falta guardias correccionales para el departamento. ¿Cuántos oficiales correccionales necesitaría el departamento? Pues nosotros estamos en un proceso de reclutamiento continuo por la salida de compañeros, ¿verdad?, en procesos de desvinculaciones por jubilación, renuncia, etcétera. Y nosotros tenemos una academia programada de 250 oficiales nuevamente que estamos proyectando para el próximo año fiscal. Anualmente tenemos el interés de reclutar 200 oficiales correccionales. Ok, que es lo que estarían necesitando. Ahora, me dijo que habían dos puntos. El primero era en los salarios, de verdad mejorar esas escalas salariales. ¿Y cuál es el segundo? En cuanto a la población correccional, obviamente revisar los programas de rehabilitación existentes de manera que podamos ampliarlos, mejorarlos y darle continuidad a todos aquellos que están establecidos en este momento que permiten y facilitan la reinserción de ellos a la comunidad. Sí, o sea, mejorar entonces los programas de rehabilitación. Cierto. Ahora, ustedes siguen haciendo, recuerdo que hace muchos años se estaba haciendo el perfil del confinado. ¿Eso se sigue haciendo dentro del departamento? Sí, en la división de planificación estratégica, nosotros continuamente estamos recopilando datos estadísticos para ver cómo se mueve nuestra población correccional y cuáles han sido los cambios que tiene esta población que contamos con ella actualmente. Que de hecho, es una población de mayor edad. Es otra generación la que tenemos dentro del sistema correccional. O sea, adultos mayores, la mayoría. La mayoría son personas adultas y adultos mayores en estos momentos. Adultos mayores. También había una situación en corrección de que se estaban cerrando cárceles porque la población estaba bajando. ¿Cómo está eso? ¿Usted va a revisar ese plan que se había hecho originalmente y que se había dado inicio? Sí, en estos momentos nosotros nos encontramos evaluando todas las instituciones correccionales. De hecho, las he estado visitando a cualquier hora del día. Y hemos detectado, ¿verdad? Que hay unos cambios que queremos presentar tanto a la Junta de Supervisión Fiscal, a la rama legislativa incluso, de manera que nosotros podamos realmente atender las necesidades de la población y de nuestros compañeros de trabajo. O sea, que eso está en evaluación todavía. Todavía se encuentra en evaluación en estos momentos. Secretaria, gracias por haber estado con nosotros. Mucho éxito en su nueva encomienda. Muchas gracias a ustedes por atendernos en el día de hoy. En temas relacionados al COVID-19 en Puerto Rico, el Departamento de Salud reportó 13 muertes, por lo que el total asciende a 1,692, mientras se registraron 998 casos confirmados, 223 casos probables y 815 casos sospechosos. El total de los casos confirmados y probables es de 145,118. Y el total de hospitalizaciones está en 382 personas. Se afinan los preparativos de seguridad para la inauguración de Joe Biden. Más de 20,000 soldados de la Guardia Nacional se desplazan a Washington, mientras el FBI hace sus advertencias. El FBI teme que escenas como esta puedan repetirse en Estados Unidos la próxima semana. Peter Stager, de Arkansas, fue acusado de ser el hombre que golpeó a un oficial sin piedad durante el motín. En su más reciente boletín, el FBI advierte que los manifestantes violentos podrían abrumar a las fuerzas del orden, tanto estatales como federales. Se esperan protestas en edificios gubernamentales en los 50 estados. Más de 30 abogados están pidiendo una investigación porque hubo un número significativo de visitantes sospechosos un día antes tomando los tours en el Capitolio. Pero los demócratas afirman que todas las giras fueron canceladas en marzo pasado debido a la pandemia. Mientras tanto, el número de arrestos va en aumento. Robert Sanford, un bombero retirado de Pensilvania, fue detenido y acusado de lanzar un extintor de incendios a la policía. Kevin Seafried, el hombre que supuestamente hondió una bandera confederada en el Capitolio, fue arrestado en Delaware. Su hijo también fue detenido. Por otro lado, los fiscales molestos con un juez federal que liberó al veterano Larry Brock, quien, según los fiscales, tenía la intención de usar esposas plásticas para mantener como rehenes, posiblemente, a congresistas. El FBI tiene información de que los mismos que acudieron al Capitolio y otros grupos de supremacía blanca podrían estar planificando más actos de violencia en la inauguración de Joe Biden. Asimismo, la agencia federal reconoce que el suceso de violencia del 6 de enero levantó a los extremistas blancos. Por su parte, el director del FBI aseguró que sus agentes están enfocados en frenar estos focos de violencia. Más desempleo y menos producción de vehículos. Veamos más del mundo de los negocios. Sigue incrementando la cifra de personas que solicita el desempleo en Estados Unidos. El Departamento del Trabajo publicó que 965 mil personas presentaron su primer reclamo la semana pasada. Pero expertos sostienen que parte de este aumento podría deberse a que la gente sin trabajo durante meses volvió a solicitar los beneficios después de que los legisladores renovaron un plan de ayuda de desempleo. Más fabricantes de automóviles están teniendo problemas de producción debido a la escasez de chips de computadoras. Ford, Subaru y Toyota tuvieron que reducir sus plantas en los Estados Unidos. ¿Qué provocó el problema? La administración de Trump y sus políticas al sector tecnológico de China que redujo la fabricación de algunos chips. Delta Airlines informó que el 2021 será un año de recuperación. Luego de que en el 2020 vio su primera pérdida anual en más de una década, la pandemia del coronavirus redujo los ingresos en más de un 60% el año pasado, resultando en una pérdida de 12.4 mil millones de dólares. Samsung presentó su nueva línea de teléfonos inteligentes. La línea Galaxy S21 tiene tres modelos con precios a partir de los 800 dólares. Eso es un recorte de 200 dólares en comparación con el año pasado. ¿Y quién está haciendo más? La Comisión de Derechos Civiles que va a realizar talleres sobre derechos humanos, acoso escolar y trata humana. Conectamos vía Skype con el director ejecutivo de la Comisión, el licenciado Eber Padilla, para conocer más detalles sobre estos talleres. Saludos, licenciado. ¿Cómo está? Saludos, Mili. Muy bien. Gracias a ti por la oportunidad de informar al país sobre lo que estamos haciendo en materia de derechos humanos. Que es sumamente importante, especialmente esto de acoso escolar y trata humana. Hablemos un poquito más en detalle sobre estos talleres para que la gente pueda aprovecharlo, licenciado. Pues muy bien. Pues en efecto, el semestre pasado recibimos un sinnúmero de solicitudes de las escuelas y específicamente recibimos intervenciones en situaciones de acoso escolar. Y eso motivó a hacer una reflexión sobre cuáles eran los temas que nos habían solicitado durante el semestre pasado y que no pudimos completar de ofrecer por la cantidad de escuelas que se comunicaron. Así las cosas, organizamos un calendario para iniciar con estas escuelas que se habían quedado del semestre pasado y en efecto identificamos tres temas puntuales que se repetían en la petición de adiestramiento. Era el tema de los derechos humanos, es el tema del acoso escolar, con espacial énfasis en lo que pasa en los momentos electrónicos, ¿verdad? Porque aunque tenemos las clases de formato virtual, cuando entran y se conectan, están en un salón de clases. Y tenemos que darle herramientas, no tan solo a los maestros y a las maestras, para que manejen las dinámicas que se dan, sino también a los demás estudiantes para que respeten a los demás compañeros en el salón de clase virtual. ¿Cuál va a ser la dinámica de estos talleres? ¿Va a ser de manera virtual ante la situación que tenemos de la pandemia? ¿Qué días en específico? ¿Cómo lo tienen delineado? Excelente. Ya tenemos todo el mes de enero cubierto. Ya tenemos hasta este momento 31 escuelas que se están beneficiando de este ciclo de talleres. Van a ser en formato virtual. En algunas de las escuelas vamos a tener dos y tres sesiones, de manera que podamos impactar a la mayor cantidad de estudiantes posible. Todavía nos quedan fechas disponibles en el mes de febrero. Y una de las razones por las cuales estamos haciendo este llamado es para que aquellas escuelas que interesen participar de este proyecto nos escriban a director arroba cdc.pr.gov, el correo electrónico oficial, o que se comuniquen al 764-8686. Tenemos una lista de espera. Ya esta mañana recibimos más solicitudes, pero estamos tratando de a todo el que nos llama ubicarle un espacio para que se puedan beneficiar de esto. Todavía nos quedan algunas fechas en el mes de febrero. Así que les exhortamos a que se comuniquen con nosotros, ya sea por correo electrónico o ya sea por llamada telefónica. Así que a comunicarse porque es una excelente iniciativa en estos momentos y con todos estos casos de bullying que tenemos en nuestras escuelas. Además, Mili, quiero decirte que esta es la primera fase de este proyecto. Este proyecto se extiende hasta mayo. Así que en las escuelas que no puedan entrar en este primer ciclo hasta febrero 29 van a poder participar en marzo, abril y mayo. Y por eso es que invitamos a la gente, a las escuelas a que nos llamen para que podamos tener la planificación completa hasta mayo. Perfecto. Gracias, licenciado, por estar aquí en Más Conmigo. Gracias a ti. ¿Tienes planes para este fin de semana? No te vayas porque te tengo algo más. Y antes de decirles hasta luego, les tengo algo más. Si no tienes planes para este fin de semana, te cuento que este domingo te puedes ir de paseo para Ponce con toda tu familia y precisamente puedes visitar el Museo Parque de Bombas que fue reabierto al público. Además, pueden disfrutar de un espacio abierto en la Plaza Las Delicias y degustar los famosos helados del pueblo o tomar una taza de café mientras tomas un descanso del recorrido. Como medida de seguridad, todos los visitantes deben utilizar mascarillas y guardar un espacio de más de seis pies de distancia. Pero no hay nada mejor que hacer turismo interno y se va por ahí. También puedes visitar Utuado, entre otras. Claro. Mira, en la área Utuado. O sea, que yo siempre, yo tiro para acá siempre. No, no, pero Ponce es hermoso, la verdad que sí. Yo los espero el lunes porque a las ocho de la noche en ABC Puerto Rico hay más con Mili. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!